Me voy a mover su cabeza, va a ser un poco incómodo. ¿Le empieza a doler? Ok. Voy a girar el uso, va a sentirse muy incómodo aquí. Y ya voy saliendo. Me falta una muestra de la otra fosa más alta. Ok. Casi no lloro, muchachos. Voy a girar el uso. Voy saliendo. A su lado derecho va a encontrar el clínico. Ok. ¿Qué gusto? ¿Soy muy sensible? Sí. Sí.